Hey que tal amigos y amigas y bienvenidos una vez más a su segmento Funko Box Hoy tenemos muchas noticias del cine, así que comencemos con el video Muchos esperaban esta secuela, yo también me incluyo Amigos tenemos un nuevo adelanto de Ralph el Demoledor 2 Vayamos a verlo Vamos a ver, princesas y personajes de cartón Va a ser bastante interesante como tratarán el tema de internet en esta nueva película Incluyendo claro las referencias a muchas películas en sí Así que amigos y amigas no se pueden perder este 21 de noviembre Ralph el Demoledor 2 rompiendo el internet Amigos y amigas tenemos un nuevo adelanto de la película Advan and the Watts Vayamos a verlo Infinity War dejó las expectativas muy arriba Así que pienso de que no pueden darse lujo Marvel tanto como Disney Que esta película que pase completamente desapercibida Así que estoy completamente seguro y les digo en serio de que esta historia que nos contarán en Advan and the Watts Va a repercutir mucho en las historias que nos cuenten próximamente Es decir en Capitana Marvel y en Avengers 4 Así que no se pueden perder esta película que se estrena el próximo mes Tenemos un nuevo póster de Jurassic World 2 Y se me parece un poco a uno de verdad Es muy similar a cual será Díganme que no es igual Amigos tenemos un nuevo póster que será en conmemoración por los 10 años del universo cinematográfico de Marvel El cual estará presente en la San Diego Comic Con este año Y también les comento de que tenemos un nuevo póster de Los Increíbles 2 Y quiero recordarles de que esta película se estrena este 15 de junio Y también tenemos un nuevo póster de Cómo entrenar a tu dragón 3 Y bueno amigos y amigas estas fueron las noticias de esta semana No se olviden de dejar sus comentarios en la parte de abajo Su like y también compartir el video Eso fue todo por hoy hasta la próxima YIHAW